Si tú crees, te acordarás de mí, toda la vida, te acordarás de mí, mientras yo me iba, te acordarás de mí, porque en la vida, la sentencia de amor, 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 y 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